Ya son muchos los inmigrantes que han intentado pasar por esta zona de frontera, pero han sido detenidos por las autoridades. Pero lo que no era tan común son los coyotes o bandas organizadas al servicio de la ilegalidad, dice la policía. Se pudo llevar a cabo el transporte de unos inmigrantes que llegaron al vecino de nuestro país. Venían provenientes del África, de Cuba y de Haití. Los inmigrantes eran 17 inmigrantes que afortunadamente fueron vistos por la Policía Nacional y fueron puestos a disposición de la Oficina de Inmigración de la Frontera. Por desgracia, estas redes al servicio de los inmigrantes los estafan exigiéndoles sumas de dinero impresionantes con el fin de ayudarlos a cruzar la frontera. El problema es que de aquí están saliendo el puente para salir hacia los Estados Unidos. Y nosotros queremos evitar ese flujo de aquí a los Estados Unidos porque sabemos que a muchos de ellos los están estafando. La captura de quienes propiciaban este delito ya están en manos de las autoridades competentes. Afortunadamente se han podido capturar dos coyotes que son los que están articulando y permitiendo el paso de estas personas ilegalmente. Y como les dije anteriormente, quitándoles el poquito dinero que ellos traen. Esta red de coyoteros son integrados lógicamente por colombianos y ecuatorianos. Son del vecino país y otros son de aquí, interiores de Colombia. En el caso de los coyotes ecuatorianos serán deportados a su país. No, si son ecuatorianos también se les da la... se pasan a inmigración y se deportarán a su respectivo país. La policía aprovechó para enviarles un mensaje a los inmigrantes. Que nosotros vamos a estar muy pendientes y estamos muy pendientes de esa situación. Y no vamos a permitir que personas de otro país pasen ilegalmente al nuestro. Pero es mejor que pasen con toda la documentación necesaria para que no tengan ningún problema en el transcurso de la trayectoria aquí en nuestro país. Alrededor de 300 inmigrantes han sido detenidos en lo que va de corrido el 2016. Llevamos casi un promedio de 300 inmigrantes en lo que llevamos estos dos meses y medio de este año. Africanos y haitianos son los inmigrantes que más han sido detenidos por intentar cruzar esta frontera.